Bueno, yo me toca flanquear. Joder, somos tres de ataque, un defensa, un sanador y... bueno, dos defensas y un sanador. La muerte camina entre vosotros. Hola. Venga. ¡Vamooo! Está bien, bien. Además, vamos para el lado de... Sí, bueno, no ha sido. Por de puta madre. Venga, barrerita por aquí. Volan por la izquierda. Toma, a la mierda, su reaper. Ah, me han hackeado. Por la que cura, por la que cura. Joder, vaya tiraco. Joder, no sé ni cómo me ha dado el tío, la verdad. Esta vez, acabaré el trabajo. Avísame cuando te fa... bueno, ya le he dado. Estoy llegando. Por detrás, por detrás, ni vea. Que me gusta, por detrás. Sí, sí, mira lo de, mira lo de, mira lo de las tuyas, de las tuyas. Alguien necesita curarse. Avísame cuando te falte poco... poca vida, eh. O si te has tocado. Vale. Joder, casi mato al Macri, tío. Casi mato al Macri. Joder, estaba a punto de papeles, tío. Vida, 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 vida. Voy. Ahí está. He matado al angelito de mierda. Ah, me mata la tía de la mediadora. Sí, 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 he matado al angel. Vosotros avisadme cuando veáis a la de los jueces. Joder, no ha fallado ni un tiro. En serio, tío. Desde las sombras. Mierda, me han saqueado. A mí también. Necesito a mí también. Me he matado cuando iba a sacar la ulti al Macri. Detrás, detrás. El angelito. Muerto. Bueno, 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 bueno. Quiero aguantar, aguantar un poco. Quita. Está aquí dentro. No puedo matarla, eh. Me mata, tío. Pero de verdad. ¿Qué pasa? Buena. Buena, buena, buena. Joder. Cuantado, eh. Tenemos que coger unos personajes que nos gusten, tío. Ya está, claro. Otro canasta. Dejad de marear la perdiz y preparaos para el combate. Si no hubieran tirado la plancha a esa, hubiera matado el canasta, tío. No. Eso no te he matado antes en alguna parte. Me invista a la manera del combate. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Este mapa lo odio, eh. Ronda dos. Capturad el objetivo. Este mapa lo odio. Yo también. Es demasiado lineal. Es demasiado lineal. Uff, y con el Reaper. Con el Reaper lo mejor es que no sea lineal. Mira, mira, mira. Por la izquierda, cuidado. Me ha criado la mierda. Me ha criado la mierda. Ay. He grabado uno, pero me han matado. Capturad. Mira, mira. Mira, en serio. El que va de la tía esa que hackea. No sé. Es un... Tiene una puntería un poco rara, la verdad. No sé. ¿Estás cordido? Vida, 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 vida. ¿Dónde estás? Voy. Buenísima. Cargando habilidad definitiva. Mi habilidad definitiva se está cargando. Lúcido, no te marches. Cúrame, eh. No. No. ¿Lo carguéis yo? A mí también me sale. Yo te juego con las pollas. Joder. Me siento que eres un tono. Está hecho para que siempre parezca que eres bueno. No veo vida. Joder. Qué triste. Ah, mierda. Me mató Reinhardt, tío. El que tengo un poco desolladito es al Macri. Vuelvo de entre los muertos. Ahí, cabrón. Ahí, cabrón. Ahí, ahí, ahí. Que me va a matar. Luzes fuera. Voy para allá. Cuidado, activa la ulti. Cuidado, cuidado, cuidado con el Macri. Guay. Al Macri lo tengo desolladito al pobre. Mira, mira, están todos campeando arriba, cuidado Oh, vaya tilaco Ay, me han matado Muérete, Reinhard Ulti, hacer daño todo Uy, mierda Yo tengo ulti también Yo la saco ya, mira, mira, toma, 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 toma Ahí está Sí, señores He bloqueado hasta un logro Bueno, bueno, si te has comprado una posturita y todo también Hombre, ya soy profesional Mira, mira, mira que no ha sido el mejor Mira, 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 me cago en la puta Me cago en la puta Que se va a llevar a todos los médicos He aguantado como un cabrón, no he muerto ni una vez Joder, hijo de puta Mira, mira, que es cheto, que es cheto Vamos a botarlo, señor Ha estado bien, ha estado bien Te la agonías Vale, yo voy a salir por la izquierda Sí, yo también La verdad es que Reaper es de los pocos personajes que me gustan ¿Qué haces ahí? ¿Qué hace el equipo ahí? Pero si será la curandera, ¿no? Joder Ah, si Metra casi me la cargo, tío Casi la mato, joder Ah, pero buena defensa Apuesto a correr a la mierda Cuidado que hay trampillas de esas Por Reaper estoy vendido, joder Ah, está la Franco campeando dentro Donde la campana Sí, sí, me está disparando a mí Voy a cularme Vamos a tomarnoslo con calma porque estos son malos Ya, amor, ve Es poder con ellos Yo, mira, los voy a coger por detrás, a ver si me dejan Uff, 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 creo que puedo Muerta, si Metra Mira, ha matado a Reaper también Venga, que está aquí el gordo, estoy yo Estoy dentro, estoy dentro, corre, corre Yo también estoy dentro Ah, ha tirado ulti ¿Has matado al gordo? Sí Joder, la puta francotiradora, tío Me tiene frito Joder, está aguantando ahí dentro, cabrón Me han dejado solo A mí es que la francotiradora va Joder, he estado matando yo ahí como un cabrón Que no venía nadie Esta vez acabaré el trabajo El enemigo tiene un teletransportador Voy a en Reaper, gracias por Por el dato ¿Cómo? ¿Cómo? En serio Correta Gracias a la Tengo la definitiva vista Como puedo entrar ahí Venga, hombre, si me estaba curando Cabrones, me habéis dejado solo Toma, maté a la No, estoy aquí No, estoy aquí Toma, no, no, no Asicidato doble También que hay que capturar esto Toma, 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 toma Aguantar, aguantar Joder, estoy arrasando en esta partida Voy a morir Joder, con las escopetas Toma, tomando el correcto Tengo que capturar Está chaval Toma, asicidato doble Otra, toma Uh, que bueno Sí, señor Listo Cojonuda Vamos, vamos, vamos Necesito salud Necesito salud rápido ¿Dónde hay aquí? Aquí, don Estoy yo Ah, no, me está curando Ana Hola Gracias Voy detrás de ti, Carlos Espera 20 segunditos que llevo Gracias Venga, ha sido un ataque Oh, pero aquí O sea, ¿cuál es el problema? Que todavía no me conozco los mapas, tío Oh, han bajado tres por la derecha, eh Cuidado ¿Sí puedo llegar ahí? Estoy Reaver, Healer y otro Ah, joder Yo quería entrar ahí No, no llego, tío A mí me ha canarfeado eso o algo Cambiando de posición ¡Ole! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ole! Me han matado el final Joder, ha sido una partida muy buena, eh Joder, está puesto Joder Joder Gracias por ver el video